La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo comenzó a encontrarse mal los primeros días de fiesta mientras estaba con su madre. Tras sentir fuertes dolores de estómago acudió al hospital de San Rafael donde estuvo ingresada a tres días, le hicieron pruebas y vieron que todo iba bien. Fue Francisco Rivera, quien viajó desde Sevilla a Madrid al enterarse de lo ocurrido, quien informaba que todo estaba bien. Semanas después Cayetana River acude, junto a su madre, a la Clínica Ruber Internacional de Madrid para ver cómo marcha todo. Madre e hija llegaron la mañana del 5 de febrero de 2019 al parquinar de dicho centro. Más de un mes después la joven continúa haciéndose revisiones para ver cómo está su estado de salud tras lo ocurrido. Ninguna de las dos parecían preocupadas y era la duquesa de Montoro quien llevaba los papeles médicos de su hija para los chequeos. Eugenia Martínez de Irujo y Cayetana Rivera en el coche de Sevilla a Madrid a pesar de este problema, la vida de Cayetana Rivera marcha perfectamente. En 2018 la joven, que se trasladó a Sevilla, junto a su padre, decidió regresar a la capital rápidamente. Según informó el torero, la joven no se encontraba del todo a gusto en la capital andaluza. A pesar de ello, la relación padre e hija no se vio afectada y se llevan estupendamente. Uno de los motivos de alegría para ambos fue el nacimiento de Francisco, que vino al mundo el 9 de enero de 2019. Cayetana Rivera no dudó en viajar a Sevilla para conocer a su hermano pequeño, siendo una de las primeras en conocerle. Así, Tana Rivera no para de viajar de un lado a otro para estar con toda su familia en todo momento. Gracias. 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 Gracias.